Si te hablo del primer gol de la sereste en un mundial de fútbol femenino, ¿qué me dices? Que se me eriza la piel cuando me nombras de eso y se me vienen un montón de imágenes a la cabeza de ese momento tan tan hermoso y tan soñado. La verdad que para el fútbol uruguayo haber clasificado a un mundial fue fue algo muy muy hermoso, una sorpresa muy grande, la verdad que no era que no se esperaba, pero en verdad como está el fútbol en Uruguay era muy difícil de esperar de que Uruguay esté participando en un mundial y llegar a esas instancias y enfrentarse a una potencia como en su momento hoy en día es Alemania y poder ver como esa pelota acariciaba la red, la verdad que es muy hermoso, además en el festejo del gol se nota la unión de esa selección porque nos festejamos hasta el asfixio, o sea, es decir, se nos erizó la piel a todos y había hasta el aire, un gol inolvidable y te llevo conmigo siempre. Al mismo modo si no estáis, ¿vas a admirar a este mundial? Sí, claro, todo lo que sea de femenino y deleitar esas jugadoras top que podemos ver porque en un mundial es donde se encuentran las mejores jugadoras y las mejores selecciones, así que es mejor que sentarse en el sofá y mirar la tele con esas grandes jugadoras que ojalá el día de mañana a Uruguay pueda estar presente y pueda demostrar también que tenemos muy buenas jugadoras y poder llegar a estar al nivel de esas compañías. ¿Y tienes tu favorito para el mundial? A ver, son muchas selecciones que te van a enfrentar muy buenas, la verdad no me atrevería decir uno en particular, no tendría mi favorito hoy en día, no sabría decir cuál. Por al menos dos o tres. Bueno, a ver, siempre está en mira Estados Unidos, pero sí es verdad que tenemos la sorpresa de España, está dando una linda sorpresa, está presente Brasil y bueno, también está en Japón, son muy buenas, entre otros. A ver, me atrevería a decir algún sudamericano, pero bueno, Chile está haciendo una buena campaña a nivel de selección y bueno, Argentina también es que está peleando ahí su puesto en un lugar en el mundial, que es un punto de información, así que entre tantos, por ejemplo, el sudamericano pueda estar ahí. ¿Y tienes algún mensaje para tu afición de la Fede Tacón, los que siguen a Celeste y también a tus seguidores? Sí, bueno, a la gente de Tacón que siga alentando como desde el primer momento, desde el partido, desde el primer campeonato, desde el año pasado. Bueno, a la gente que me sigue a mí y que sigue a la Celeste, que sigan con ese apoyo profesional y que me hace muy feliz con un montón de mensajes y cosas que me escriben a diario, la verdad que hay que recibir el carisma de la gente es fundamental, o sea, se nota que esas cosas me dan ganas de seguir y de mejorar día a día porque ver qué personas están pendientes a mí es algo increíble.